¡Adiós! Lo de noche fue el colmo. Esmeralda. Mi esposa. ¿Eres feliz? Bueno, si esa es tu decisión, cuentas conmigo y yo seré tu testigo. ¿Y cómo vas a firmar la denuncia? ¿Como Franco Santoro o como Eduardo Juárez? ¡Cuida a sus animales que están en mis tierras! ¿Cuánto valen? Se las compro. Mis tierras no se las venden a usted ni a nadie. ¿Está segura que es todo lo que quiere de mí? La triste historia de Fernando Colunga, el galanazo de las telenovelas. Él es un grandioso actor mexicano, el cual su nombre real y completo es Fernando Colunga Olivares. Nació un 3 de marzo del año 1966 en la Ciudad de México. Después de tener una vida profesional bastante normal, en la actualidad se dio a conocer por su larga trayectoria en la televisión. Cada una de las telenovelas en las que él ha participado han sido éxitos en todo el mundo, lo que le ha permitido emprender otros retos interpretativos donde ha demostrado también toda una capacidad y versatilidad como actor. Fernando Colunga nunca fue un niño prodigio de la interpretación. De hecho, sus intereses abarcaban diferentes campos y tuvo muchos otros trabajos aparentemente normales antes de dedicarse a ser actor. Además de tener estudios de ingeniería civil, también tiene estudios de administración de empresas, carrera que ejerció durante su juventud. Su primer contacto profesional con el mundo del cine no se estableció por los caminos habituales, puesto que empezó trabajando de doble en ciertas producciones mexicanas, tanto en películas como comerciales y telenovelas. Pronto los productores se dieron cuenta que él tenía un gran talento y el mismo actor se dio cuenta que su verdadera pasión se encontraba lejos de la ingeniería y la administración. Su pasión estaba frente a las cámaras. Fernando Colunga cuenta con numerosas admiradoras en todo el mundo. Se considera como un hombre seductor cuya mirada es capaz de captar la atención de quien le contempla en pantalla. Además, no deja de aparecer en la televisión de México, ya sea protagonizando telenovelas o participando en diversos programas. Además, él siempre está vigente porque sus exitosos melodramas llegan a todas las generaciones ya que son atemporales y las retransmisiones lo mantienen vigente. Él debutó en las telenovelas en el año 1994 con Más allá del puente y desde entonces prácticamente cada temporada se le ha podido ver en la televisión, protagonizando diversos melodramas. En su amplio currículum cuenta con títulos tan destacados como Alondra, Mariala del Barrio, Esmeralda, La Usurpadora, Nunca te olvidaré, Abrázame muy fuerte y Soy tu dueña entre muchísimos melodramas más. Con la interpretación de todos sus personajes en estas telenovelas, Fernando consigue su fama como autor y ésta crece y crece cada año. La fuerte personalidad que demuestra ante las cámaras hace que aparte del público, muchos directores se fijen en él y le ofrezcan trabajar en diversos proyectos. Recientemente él iba a participar en una telenovela en Telemundo, que se trataba de un narco muy importante de hace muchísimo tiempo, pero fue sustituido por Pedrito Fernández, ya que Fernando Colunga, en ese momento cuando estaba grabando la telenovela, estaba plena pandemia y él no quería arriesgarse a contraer la enfermedad por su familia. Cuando él salió de la telenovela Malverde, cuando ya se encontraban en meses de grabación y tuvo que ser sustituido por Pedrito Fernández, salieron a la luz muchísimas cosas sobre por qué había salido de la producción. Se dijo que el actor tenía cáncer. Precisamente en sus últimas apariciones, coincidió que estaba preparándose para su protagónico en Malverde. Fernando lucía mucho más delgado y con menos masa corporal. Esto llamó la atención de los fans, pero también de las agrupaciones digitales, que se encargaron de esparcir rumores sobre su estado de salud. Luego de que sale de esa telenovela, los rumores se levantaron inmediatamente, muchos comentarios iban y venían en redes sociales y fake news sobre el estado de salud. Algo mucho peor se filtró, supuestamente el actor tenía cáncer y por eso había salido de la telenovela para hacer sus quimioterapias y su tratamiento. Sin embargo, la realidad es que él había salido porque había tenido diferencias con el equipo de producción y también quería proteger a los suyos del virus. A lo largo de su carrera y su vida artística han habido muchísimos rumores sobre su sexualidad. Muchísimos medios afirman que el actor es gay y que lo ha ocultado durante todos estos años. Pero fue el mismísimo actor que en una oportunidad, tras ser muy reservado con su vida privada, le puso fin a las especulaciones sobre su orientación sexual. De donde salieron los rumores de que Fernando Colunga es gay y de que hay de cierto en ello durante muchos años, estos han estado en la prensa, en la misma gente y en la sociedad que al ver que no tiene hijos y aún no se ha casado, sacan sus propias conclusiones. No obstante, cansado de tantos rumores, el actor finalmente salió a hablar por primera vez de su intimidad y lo hizo solo para el programa Noche de Luz. Allí reveló que se considera un hombre que no tiene un carácter fácil y considera que probablemente ese sea el motivo por el que ha decidido todos estos años mantener su vida privada, lejos de los reflectores públicos. Eso sí, al respecto también dejó muy claro que no le teme para nada al matrimonio aunque ya no está en sus planes de vida. Sin duda, con esta declaración, el actor de alguna manera le puso fin a todas las especulaciones de por qué se mantiene soltero durante tantos años. Sin embargo, cuando se busca de dónde salieron los rumores de que Fernando Colunga es gay y que hay de cierto en ello, es muy difícil ya que en un momento fueron varias fuentes de la prensa que lo circulaban. Al respecto, también Colunga dio unas declaraciones porque como nunca tuvo hijos, él reveló que sí está preparado para convertirse en padre, pero que todavía no ha conseguido la mujer indicada para convertirla en la madre de sus hijos. Hace algunos años se había filtrado que tenía una relación con la actriz Blanca Soto, su protagonista en la telenovela Porque el amor manda, pero más adelante se supo que simplemente eran amigos. El actor pasó por una situación bastante lamentable en el año 2020 cuando muere su padre. Esto fue algo bastante difícil para él y un duro momento personal. El actor estuvo bastante tiempo de luto, pues su padre falleció. Aunque desde el año 2017 Don Fernando viajaba de Miami a la Ciudad de México para poder someterse a sus quimioterapias, su padecimiento se agravó y tuvo que ser ingresado a un hospital en México, lugar donde perdió la vida sin despedirse de su esposa e hijo. De acuerdo con la información revelada por una persona cercana a la familia, el señor estaba solo porque no quería que sus familiares se contagiaran del virus. Margarita, madre del actor y del propio Fernando, fueron los primeros en enterarse de la muerte por parte del personal médico. Se informó que el cuerpo fue cremado por las medidas de sanidad por la pandemia y fueron los escoltas del galán de telenovelas quienes les llevaron las cenizas a la casa de su madre Doña Margarita, pues ellos no podían viajar a México. Como todos saben, el actor vive en la ciudad de Miami desde hace muchísimo tiempo. Sin duda algo bastante triste que lo mantuvo de luto por bastante tiempo. Sin duda un actor con una trayectoria artística increíble, llena de grandes éxitos y que se reserva su vida privada porque muchas veces las personas en redes pueden llegar a ser bastante tóxicas. Quiero que me dejen en los comentarios qué opinas de este grandioso actor, cuál de todas sus exitosas telenovelas es tu favorita. Te suscribas a este canal si es primera vez que me estás viendo y actives la campana para que te lleguen todas las notificaciones. Y por último también te voy a pedir que me regales un me gusta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!